Bienvenidos a la edición del mediodía de Noticias Caracol, Primero en Noticias. Atención que un nuevo reto impone a las autoridades colombianas el tema de la migración venezolana. Miles de niños nacerán como apátridas. La investigación de Justicia advierte que 8200 madres venezolanas tendrán sus hijos en Colombia. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Comenzamos entonces con Mónica Basto. Mónica, ¿qué significa ser apátridas y qué opciones tendrán los miles de niños que nacerán en esa condición? Viviana, lo que es ser apátrida es no tener ninguna nacionalidad. Una persona que no tiene patria. Esta es la preocupación de algunas de las madres venezolanas embarazadas que llegan a este país. Y todo por lo siguiente, mire, muchas de ellas no saben que tener su hijo en Colombia no les certifica que tenga la nacionalidad debido a que son ciudadanos venezolanos que están en Colombia de manera irregular. Es decir, no tienen un arraigo en el país, ni un domicilio y tampoco tienen los documentos. Esta es la preocupación de algunas. Muchas otras tienen conocimiento de esto y están buscando la manera de regresar a su país para poder tener su bebé en Venezuela, tenerlo allá, tener la nacionalidad y volver de nuevo a Colombia para crearlo acá. Pues por su parte, el gobierno les está dando el registro, pero que les certifica que es para una atención en salud, más no para darles la nacionalidad. Aquí está el informe. Gabriela Ruiz dejó su país, Venezuela, para venir a Colombia con el objetivo de tener un mejor futuro para ella y su familia. Actualmente tiene seis meses de embarazo y aunque su situación es irregular, confía en que su hijo pueda adquirir la nacionalidad colombiana. Lo que me han dicho es que nace aquí y le dan los papeles al niño. ¿Como ciudadano colombiano? Como ciudadano colombiano. Pero un informe del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Justicia advierte que los bebés de las más de 8.200 mujeres venezolanas en estado de embarazo que entraron al país, aunque nacerían en Colombia, no serían colombianos. La Constitución establece que para ser nacional colombiano tienes que ser hijo de padres colombianos o si eres extranjero tienes que tener una autorización para estar en el país, un registro migratorio, un estatus migratorio, pues las personas que entran sin documentación o que entran irregularmente al país no podrían cumplir esos requisitos. El limbo genera preocupación entre las madres venezolanas, pues nacer sin acceso a una nacionalidad implica el riesgo de convertirse en apatrida. Término que según las convenciones internacionales se refiere a las personas que no han sido reconocidas como nacionales y por lo tanto quedan en situación de indefensión. Felipe Muñoz, gerente de frontera del gobierno nacional, habló al respecto. Todo lo que está haciendo no solo el gobierno, sino el estado colombiano dándoles identificación, atención a las maternas y además acceso al sistema de salud de esos niños. Quien debe dar el tema de nacionalidad son los cónsules venezolanos que tienen que identificar a estos niños para que puedan obtener esa nacionalidad. De acuerdo con De Justicia, esta situación ha pasado desapercibida en el país ante la necesidad de responder a la crisis humanitaria que se vive por la llegada masiva de ciudadanos venezolanos, por lo que hacen un llamado para evitar el nacimiento de una generación que sería invisible. Pues bien, según datos de la Secretaría de Salud, en lo corrido de este año se han atendido más de 1.300 partos de mujeres venezolanas en la ciudad. Por otro lado, Ministerio de Salud, quienes son, que tienen el dato exacto de cuántas mujeres venezolanas hay en el país en estado de embarazo, los buscamos y les preguntamos sobre este dato, pero la respuesta que nos dieron es que aunque sí tienen el dato, no lo tienen en el momento, ya que hoy no hay personal en las oficinas del Ministerio. Es la información desde el occidente de Bogotá, Mónica Basto Guzmán, Noticias Caracol. Gracias, Mónica. Y es que el tema de los nacimientos de madres venezolanas desborda la capacidad de las autoridades. En Cúcuta están naciendo más hijos de madres venezolanas que colombianas. Juliet Cano, ¿qué dicen las autoridades frente a este fenómeno migratorio? Buenas tardes, Viviana. Lo que dicen las autoridades aquí en Cúcuta es que en el caso de que los niños sean hijos de ambos padres venezolanos, no tienen derecho a la nacionalidad colombiana si hayan nacido aquí en Cúcuta, en nuestro territorio, en Colombia. Sin embargo, se les da un registro para que puedan acceder a la salud y a la educación de forma temporal. En el caso de los niños que tengan ya sea al padre o a la madre colombiana que no hayan regularizado la situación, se les da un plazo a estas personas para que lo hagan y posteriormente le den la nacionalidad a sus hijos. Al Hospital Erasmo Meos de Cúcuta diariamente llegan ciudadanas venezolanas a tener sus hijos. Según el último reporte de septiembre, de 554 niños nacidos allí, 353 son hijos de mujeres venezolanas. Es decir, el 64% de bebés son venezolanos. Están naciendo más niños, ostensiblemente más niños de madres venezolanas que nuestras propias conciudadanas. Hay que, anuado lo anterior, queremos expresar que la institución ha tenido que incrementar el número de profesionales, el número de la cantidad de medicamentos e insumos para poder atender este tipo de población. Algunas familias de estos niños están conformadas por colombianos y venezolanos, por eso los pequeños obtienen la nacionalidad colombiana. Ya por los papeles de por el papá, él es colombiano, pero pues luego se sacará la nacionalidad venezolana. Pero las migrantes que tienen sus niños aquí sin legalizar su situación no cuentan con la misma suerte, pues el bebé recibe un registro que solo le permite tener ciertos beneficios sin contar con la nacionalidad colombiana. Yo vengo acá porque allá no tienen los recursos para tener niños y yo me mandaron fue para acá. Y en el caso en que el padre o madre sea colombiano pero estén irregulares, el Estado les da un plazo para hacer el trámite y posteriormente registrar al niño. Las cifras en Cúcuta, en el 2016 nacieron 212 niños, hijos de madres venezolanas, en el 2017 734 y en el 2018 1942. Aumentó considerablemente el nacimiento de estos pequeños en la capital de Norte de Santander. En la información desde Cúcuta, Juliet Cano, Noticias Caracol. Juliet, gracias. Pero, ¿cuál es el panorama de la patridia en el mundo? Aunque no hay cifras exactas, se habla de 10 millones de personas en esta condición en el planeta. En América se estima que el número de personas sería de 136 mil. En Estados Unidos está el caso de los niños centroamericanos que han migrado a ese país. En abril de este año se habló de por lo menos 1.475 menores de edad que ingresaron solos a Estados Unidos y de quienes se perdió el rastro. Pero, una de las situaciones más graves la vive la minoría Rovillá, que según las cifras de la organización Safe the Children, registra nacimientos diarios de más de 60 niños de campos de refugiados. Además, se estima que más de 600 mil personas en el estado de Raquín, de Myanmar, son apátridas. ¡Gracias! ¡Gracias!